Y continuamos con las entrevistas aquí en Perumín y en esta oportunidad estamos con nuestro amigo Alan de Arenas. Señor Alan, ¿cómo está usted? Sí, me encuentro muy bien, muy feliz. Siempre como todos los años, Arenas presente en el evento más importante en minería, el Perumín, y presentando nuestras nuevas innovaciones en lo que es mayas y paneles en lo que siempre nosotros presentamos en minería. Y cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las soluciones que nos ha traído este año? Nosotros estamos traiendo como la innovación es los paneles autoolimpiantes. Son unos paneles que tienen una doble dureza que está presentando, que hace que todo el mineral seleccione más rápido cuando el mineral presenta humedad o aglomeración. Entonces hace el trabajo mucho más fácil, mucho más rápido. Exacto, eso hace que las mayas puedan crecer más rápido el mineral y tener una mayor producción. Perfecto, señora. Cuéntanos entonces un poquito también a las personas que nos están viendo en Mienda. ¿Cómo pueden encontrarlos? ¿Tienen redes sociales o una página web? Sí, por supuesto. Nosotros estamos ya 47 años en el rumbo minero. Nos pueden encontrar en www.arena.com. Y de ahí podrán consultar también a las asesorías técnicas, que nosotros estamos gustosos en poder responderle todas sus inquietudes. Muchísimas gracias y que sean los éxitos para usted y para Arenas. Claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!